Pues sí, hoy vivo un potosí, oh sí, sigo mi camino recto y consigo llegar al frenesí Y existe el riesgo de apegarse demasiado al rap y no vivir, pero pa' qué vivir si no tengo nada de esto Y a riesgo lo apuesto, no dejo de repuesto, aplico todo lo compuesto y me refresco Conquisto la base pero me hace preso el instrumento, ya te cuento Me encierro en el cuarto hasta que se acabe el verso terzo suavecino como el vino bueno pero duro Grudo chungo como el conflicto del palestino, pincha como espinos porque yo no escribo inerces letras Como esos niños que suben esos cutres vídeos, desde los dos años nos enseñan a hacer daño Desde pequeños ya nos ponen un paño con un baño en cloroformo Y así enseñamos y se ensañan unos con otros, los respaldan con la ley del tarquiniano Que se metan por el ano, su teoría del que el fuerte es el amo Y que la vida consiste en pisar al compañero que tienes al lado Pasarlo por encima como envado, lo importante es tu futuro pero que el futuro si nos devoramos Si solo pensamos en nuestro reclamo que consiste en coche, casa, pago al banco y luego pues la palmo Dejando un buen legado pa' tus hijos pero tus nietos estarán bien ahucados Genk y Carré se ven atrapados rodeados y por eso escriben letras, hacen bases con cuidado Mimo y rabia, pocos medios a distancia van tirando a ver cuando nos echamos ese petardo pro Tan líos bien chungos como los negocios de la OTAN cortan por lo sano, por si se va de las manos Si hace falta matans, órdenes sacatan, envían tanques que atacan, cantan las sirenas, pueblos amasacran Y de que sirven leyes, si al final el ser humano solo piensa en bienes Quienes le prima la moral, lo detienen a zrenes, verás como al final la rabia no la contienes El miedo y el respeto no es lo mismo, no, pero hay quien no lo sabe y se cae por el abismo Haciendo el mal a los demás, solo lo harás contigo mismo, no dejes que lo hagan, no puedes ser pasivo Mira tío que la vida no es un cuento de hadas aquí si no pagas no eres nada Te quitarán las bragas, privatizan la calzada, buenas tramas fabricadas en la fábrica con la ETC Y las horas trabajadas me las quitan, me las ponen, me las cambian, nunca avisan, pero que cojones pasa Y pienso que esta trama me la coma con patatas, tengo que decir gracias porque son los que me estafan Dejaré de luchar para que llegue mi mensaje en ARS que en que van, disfruta del viaje Y aunque el destajo del trabajo no se encoja para pagar un peaje, siempre nos quedará el puto desfase Si puedo respirar, cogeré aire para rapear, para curar en esto no te hará falta tragedia Ni hacer el posturitas, ponerte medallitas haciendo que esta cultura se degrade con tus frases No dejaré de luchar para que llegue mi mensaje en ARS que en que van, disfruta del viaje Y aunque el destajo del trabajo no se encoja para pagar un peaje, siempre nos quedará el puto desfase Si puedo respirar, cogeré aire para rapear, para curar en esto no te hará falta tragedia Ni hacer el posturitas, ponerte medallitas haciendo que esta cultura se degrade con tus frases Pero que es cierto, carres educando estoy de acuerdo, sociedad disparatada a la que estamos Socorriendo y sonriendo, porque mi sonrisa es mi recuerdo, orgulloso de compartir mis temazos y mis pedos Tantas verdades que te dejan el alma rosa, una frecuencia y un arén que rapeando puestos de bota Sonamos más graves, tenemos las llaves y las claves, llaves lo que pase a tus colegas no les falles Calles inundadas de gentuza me dan asco, pa' ti son vagabundos pa' mi directores de banco Y asumiendo que andan engañando, al igual que la televisión que está manipulando tu cerebro Temor en el clero, menos gente cree en tu pedo, llegaré al día y el juicio final pero no quiero entierro Toda la esperanza que despierte el mundo entero, la felicidad no se consigue detrás del dinero Contigo si podrán, pero no con quien quepar, ni con KRS que ya seguimos con nuestro plan El Pani y el Karasa se han separado del clan, si no sabes que pasa algún día se despertarán No nos engañarán, botellas de champán, brindando porque la economía caiga a nivel mundial Sus bosques arderán, sus niños morirán, si no es de hambre será porque a alguien le ha sido asesinar Se han puesto a celebrar, el payaso es tan gabonal, es una conquista más para este mundo capital Mierda de mentalidad, asumir la realidad, tenemos la mierda hasta el cuello y pronto nos inundará Ves la felicidad, hipnotizado en el sofá, mientras tragas mierda, vales verga, desparasitarte Se hace necesidad, mira más para otro aparte, nunca quisiste ver el mundo con objetividad Que en KKRS juntos pese lo que pese, pase lento el tiempo a veces, ya se ha consumido meses Treses de ganado marcados por unos meses, de inteligencia suprema para terminar como heces Son más los pedidos que tus malos cometidos, cuando te quisiste dar cuenta tú ya estabas perdido Dime qué vas a hacer rodeado de este sistema, yo intento abrir esas mentes con mi hermana en estos temas Kenke con Karasa, Olkoposar Bastard, la experiencia mediza que sistema es la farsa La gente se cansa pero siempre se la mansa, con un buen circo de fútbol Madrid contra Barça Son los que toman, deciden lo que te pasa, si te has encontrado con ellos, un por hoy pa' casa Y esta es la gracia, porque es el nombre de la Real Mafia, desde la infancia nunca me gustó su tema No dejaré de luchar, para que llegue mi mensaje, KRS Kenke Pan, disfruta del viaje Y aunque el destajo del trabajo no se encoja para pagar un peaje, siempre nos quedará el puto desfase Si puedo respirar, cogeré aire para rapear, para apurar en esto no te hará falta traje ya Ni hacer el posturizas, ponerte medallitas, haciendo que esta cultura se degrade con tus brazos No dejaré de luchar, para que llegue mi mensaje, KRS Kenke Pan, disfruta del viaje Y aunque el destajo del trabajo no se encoja para pagar un peaje, siempre nos quedará el puto desfase Si puedo respirar, cogeré aire para rapear, para apurar en esto no te hará falta traje ya Ni hacer el posturizas, ponerte medallitas, haciendo que esta cultura se degrade con tus brazos Y aunque el destajo del trabajo no se encoja para pagar un peaje, siempre nos quedará tu